que nuestros colaboradores nos traen una selección de juegos que podemos jugar este verano o en otoño o en invierno, cuando queráis. ¿Qué nos traes, Daniel? Pues mira, yo no voy a salir del slasher, precisamente. Sí, nos trae algún slasher, he visto por aquí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, ahora que es verano y hay un poquito más de tiempo libre y además estas películas suelen estar ambientadas en verano, no es el caso en concreto, pero bueno. Esto me da a mí que es... Es más invernado. Hace fresquito. Están atrapaditos ahí los pobres en lo alto de la montaña. Pues tenemos Until Dawn, que es un juego que ya salió hace un tiempecito y que tuvo un desarrollo un poco complicado. De hecho, iba a salir primero en Play 3, iba a ser un juego con control de movimiento, iba a ser la gran revolución de eso. Y al final lo que salió estuvo muy bien. No fue una súper revolución, pero es un juego en el cual el peso de nuestras decisiones es fundamental. El efecto mariposa que ya hemos conocido en películas y en novelas y tal, aquí lo desarrollaban de tal forma que era muy difícil saber cuántos de los personajes iban a sobrevivir al final y además morían de una forma muy de películas láser. Sí, muertes muy creativas, muy originales. Y por supuesto eso, pues la chica con la bata por ahí paseando, con la tal. O sea, todos los clichés del slasher estaban aquí en el juego, que además técnicamente, como podéis ver, la verdad es que está a un nivel muy bueno. Muy bien doblado también, además, al castellano. Entonces, es un juego que es muy recomendable para, pues eso, si no sabéis a qué echarle en verano pero no tenéis a lo mejor demasiado tiempo, se puede superar unas ocho horas y es muy rejugable, porque probablemente llegaréis y se habrán muerto varios y diréis, no puede ser, yo lo quiero volver a hacer. Y te tientan mucho con ese efecto mariposa de, no decidiste bien en este momento, por eso la liaste, mejor vuelve para atrás. Es muy interesante. Yo este juego lo jugué una noche de Halloween con amigos en las que cada uno llevaba un personaje y fue una experiencia muy grata. Juego para verano, se completa en unas ocho horas, o sea, tiempo real, no, pero o sea, lo que dura una noche, tienen que sobrevivir una noche, pues lo que dura esa noche. Más o menos esa es la experiencia. La duración de una noche de fiesta con tus amigos, bueno, fiesta, porque se reúnen en una casa en la que, para conmemorar unos eventos y luego, pues digamos que el ambiente muy festivo no acaba. Sí, sí, pero sí es una fiesta jugarlo, la verdad, y además, como comentas tú, es muy interesante jugarlo en grupo, incluso yo lo que hice con mi señora esposa, yo jugaba y ella decidía. Entonces ella tenía que tomar las decisiones, que además son contrarreloj, entonces yo me dejaba llevar por las decisiones y es muy divertido ver cómo otra persona decide y ver qué pasa, porque a lo mejor tú habrías tomado otras decisiones diferentes. Y es verdad que es un juego que se presta al cooperativo, incluso aunque la otra persona no tenga el mando, pero sobrevivir o no a la experiencia mola mucho. ¿Te vivieron todos a ti? No, que va. ¿Mí tampoco? Un desastre, una cabecilla. Ni su esposa, murió. No fue a nadie. Lázaro, ¿qué nos has traído tú? Pues yo estoy muy loco, muy loco, muy loco por Nioh. A pesar de que nos iba a traer otro slasher. No, 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 bueno, esto es un poco sangriendo, también un poco violento, pero llevo un año y medio jugando a esto y no me canso, o sea, es el juego que más he recomendado en toda mi vida, yo creo. Toma un poco las mecánicas de los famosos Dark Souls, Bloodborne, etcétera, pero le da un puntito Team Ninja, un puntito Ninja Gaiden, exige un poquito más al jugador a la hora del control y tal, y lo que es, por lo que he jugado yo, llevo unas 150 horas de juego. Eso es un poco, ¿no? Eso es muy poco, o sea, ese es el tema. Hablábamos de las 8 horas de Until Dawn y unas 150 horas de juego no son nada el mío. O sea, yo me he acabado el juego una vez. Te sabe a poco 150 horas. No es que te sepa poco, es que te das cuenta de que todavía hay muchísimo por hacer. Tiene un modo cooperativo increíble, yo lo estoy jugando con un amigo además y es divertidísimo, pero es que tiene un poco de todo, o sea, tiene el cooperativo, tiene el modo historia, el argumento, que es un poco una visión un poco fantástica del periodo Edo, en Japón, etcétera, con monstruos y tal. Pero luego aparte, tú puedes hacerte tu personaje, características, armadura, armas, a tu gusto. Hay una cantidad de armas increíble, puedes, o sea, cada personaje tal y como tú te lo hagas, se va a mover, va a reaccionar de una forma diferente a tus controles. O sea, es un juego infinito, para mí, o sea, a mí me parece una locura, o sea, es absurdo. Y no me he cansado después de 150 horas y estoy deseando seguir jugando. Cuando termine el programa te vas a jugar un ratito más. Sí, 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 sin duda. Y bueno, Marcos, nos quedamos en la familia Mario, ¿no? Con tu recomendación. Yo voy a recomendar dos cosas. A ver. La segunda va a ser la que no dije al principio. La primera de la familia Mario, yo voy a recomendar este juego porque es para verano y para tener unas horas de juego gamberro directo, partidas de segundo, pues un segundo es lo que dirán los minijuegos. Creo que es el juego ideal, tiene casi 300 minijuegos, tiene todos los personajes de la saga más alguno nuevo. Te deja jugar por tema de botones, táctil, soplido, por rotación de máquina, por giroscopio. Y la verdad es que tienes para estar días y días con este tipo de minijuegos que veis tan absurdos, tan locos. Sí, con papel higiénico. Y tan variado. Yo creo que es una oferta perfecta para verano, para jugar en cualquier momento, en cualquier sitio. Y de la que no te aburres jamás. No te aburres jamás. Y la segunda recomendación es que hace poco publiqué mi blog, por fin. Un blog personal. Oh. Con tema de actualidad, tema retro, memorias, textos que nunca se dieron publicados. Y bueno, es una apuesta muy personal. Es tu hijito. Es mi hijito. Lo he intentado cuidar mucho. Parece que está gustando. Y tiene un nombre corto y que es muy fácil de recordar. A ver. Es enelnombredeljuego.com Enelnombredeljuego.com El blog personal de Marcos en el que nos habla de su experiencia en el mundo de la prensa. De mis cosas. De sus cosas. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Todo tipo de batallas. Líneas alternativas. Sobre todo pasado. Sobre todo pasado. Sobre todo pasado, pero también futuro. A ver qué va a pasar. Y bueno, José Luis nos trae un juego que a mí me gustó mucho en su día. Y que me gusta. Este es un juego que tiene una narrativa que permite muchas lecturas. Y lo que me gusta de ese juego es las diferentes lecturas que he visto de un jugador a otro. Cuéntanos, José Luis. Bueno, yo no te puedo dar ninguna lectura porque yo es que soy muy simple. Me pongo a jugar ahí con Inside y me dedico a avanzar. A mí es un juego que no lo jugué ni en PC ni en consola. Lo descubrí en el iPhone y me lo jugué en el iPhone hasta que lo terminé. Y me dejó sorprendido porque es un juego que aparentemente el personaje no tiene armas de ningún tipo. Solamente es él y anda, ya está, nada más. Y hay una serie de personajes que nos van persiguiendo, que nos intentan capturar. Lo he traído porque ha salido ahora para Switch. Está disponible en Switch desde hace una semana o dos. Y yo creo que es un juego que cualquiera que quiera una experiencia distinta tiene que probarlo. Porque se sale un poco de lo que es el habitual de un videojuego, de armas, de subir el nivel, de recolectar, de mundos abiertos. Es un permanente scroll lateral hasta que llega al final, con un final además sorprendente. Sí. Donde tienes que hacer lo que es básicamente ser sigiloso, que no te cojan unos perros, que no te encontres el de la linterna, que no te capture este o el otro. Y lo que parece que ocurre, luego al final el juego se tuerce y te cuento una cosa completamente distinta, que es un poco lo sorprendente y que me gustó realmente. A mí me gustó y me incomodó al mismo tiempo. Sí, sobre todo eso. Sobre todo te incomoda, pero a mí me pareció que es de esos juegos que hasta que no lo terminas no paras. Son de los mismos creadores del Limbo, un juego de terror. Es un desastreable. ¿Y te das cuenta? De terror psicológico el Limbo más. Hombre, es un susto, daba. La araña daba un susto. A mí me perturbaba mucho. Este juego, Insight, también es un juego bastante perturbador. Y la lectura que yo hice, para los que vayáis a jugar o los que hayáis jugado, que lo podemos compartir en cualquier momento en redes sociales. Para mí Insight trata de la industrialización y es una crítica a un mundo industrializado y dominado por las grandes empresas. Es una lectura que yo hice. Otro día lo desarrollo con calma. No sé si José Luis está de acuerdo. Yo tenía el cerebro en modo automático. Yo veía lo que pasaba y no lo ponía en ningún contexto. Digamos que yo estoy acostumbrado a jugar, a sacar un juego de Spectrum de la caja, a ponerlo. Y como los juegos de Spectrum no tienen guión, pues tampoco... No tienen guión, que tú sepas, que si yo en los juegos te saco el guión de todo. Bueno, sí, tenían cuatro o cinco líneas puestas en el manual, que si no te lo leías no te enterabas. Pero bueno, como jugabas y... O sea, el Camelot Warriors, pues ya me contarás. ¿Veis como Insight tiene diferentes lecturas? Él se lo acabó y dijo, pues ya está. Claro, se ha acabado. Se ha acabado.